Yo se lo dije a mi padre Quiero que vengas conmigo Quiero pistear esta noche Como dos grandes amigos Para decirte papá Lo mucho que te he querido No más me acompañarás Hasta ver la madrugada Porque cuando raye el sol Tengo una bronca pesada Si no me vuelves a ver La suerte ya estaba echada No es que te quiera alarmar Pero tengo un sentimiento No más te quiero decir Que si ha llegado el momento La muerte viene por mí Yo tengo el presentimiento No más te quiero pedir Que no me llores si muero Desde muy chico creí Que eras el hombre de acero No te vayas a doblar Cuando me quiten el cuero Dame un abrazo papá Tal vez sea la despedida Tú has sido mi protector También mi madre querida Tú fuiste un gran señor Y eso nunca se me olvida Me tienden sobre mi troca Si de esta no salgo vivo En la cintura mi escuadra También mi cuerno de chivo Para que en mi funeral Quiero que vayan conmigo Pónganle un moño a mi troca Y me la pintan de negro Que me sirva de carroza Con rumbo hacia el cementerio Y guárdenla en el garage Que tiene muchos recuerdos Vivo de tres animales Que quiero como a mi vida Con ellos gano dinero Y ni les compro comida Son animales muy finos Mi perico, mi gallo y mi chiva En California hay Nevada En Texas y en Arizona Y también allá en Chicago Tengo unas cuantas personas Que venden mis animales Más que hamburgueses en el McDonald's Aprendí a vivir la vida Hasta que tuve dinero Y no niego que fui pobre Tampoco que fui burrero Ahora soy un gran señor Mis mascotas Mis mascotas codician los mueros Traigo cerquita la muerte Pero no me sé rajar Sé que me busque el gobierno Hasta debajo del mar Pero para todo hay maña Mi escondite no ha podido hallar El dinero en abundancia También es muy peligroso Por eso yo me lo gasto Con mis amigos gustoso Y las mujeres la neta Ven dinero y se les van los ojos Dicen que mis animales Van a acabar con la gente Pero no es obligación Que se les pongan enfrente Mis animales sombrados Si no saben torear Pues no le enten Música 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 Voy a agarrar la parranda, voy a invitar mis amigos Voy a cantar con la banda, quiero que tomen conmigo Al que se vaya durmiendo, sáquenlo de mi camino Me gusta el trago de amadre, no tengo por qué negarlo Y si me invitan un pase, yo no voy a despreciarlo Me gusta tomar con hombres, que no los asusta el diablo Porque me he visto vaquero, me dicen el rancherito No se equivoquen poquianchis, al hablar con este indito De puros billetes verdes, traigo lleno el morralito Tengo toda mi fortuna por el filón de la sierra Me enseñó muy bien mi padre, cómo trabajar la tierra Como soy ejidatario, tengo mi propia parcela Yo sé que a mi competencia, yo no les ha agrado mucho Pero eso a mí no me importa, ya estoy curado de susto Traigo mi super del once, y no la cargo de lujo Ya con esta me despido, yo voy a seguir tomando Vengan todos mis amigos, vamos a seguir bloqueando Tráiganse un grupo norteño, la banda se está cansando Eh, ¿no lo quieres? Si quieres video, vas a que no lea Ponto, nos vemos Ya estuvo El sol, el sol Si eres pobre, te humilla la gente Si eres rico, te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de pesos Lo persigue el gobierno Gabacho Pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato Y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba Y las cumple como del lugar Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le temía nada En un corvette se pasía tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas, Nevada Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre te andas rifando el callejo Con las leyes o con el patrón No se necesita valor No se puede vivir en el hog O sea, como o sea Todo buscando Y también por whose No se ha escrito ningún libro pa' ser padre Y pedocarte tal vez no he sido el mejor Pero de algo si puedes estar seguro Lo poco que te he dado ha sido con mucho amor Tus consejos, tus abrazos Los momentos que felices compartimos Quiero que en tu pecho y en tu mente siempre lleves Recuerdos de tu padre que también es tu amigo Cuando yo era un niño en tus brazos me arrullabas Y con cariño mi llanto consolabas Cuando tú eras niño mil veces te cargué Y quiero que me pagues el día que yo me muera Cargándome en mi caja con una sola vez A base de papa Los caminos de la vida son muy raros Hijo mío tus pasos los debes de cuidar Y los días que se van ya no regresan Por eso cada instante se debe disfrutar Tus consejos, tus abrazos Los momentos que felices compartimos Quiero que en tu pecho y en tu mente siempre lleves Recuerdos de tu padre que también es tu amigo Cuando yo era un niño en tus brazos me arrullabas Y con cariño mi llanto consolabas Cuando tú eras niño mil veces te cargué Y quiero que me pagues el día que yo me muera Cargándome en mi caja con una sola vez Cargándome en mi caja con una sola vez Y quiero que me pagues el día que yo me muera Y quiero que me pagues el día que yo me muera Y quiero que me pagues el día que yo me muera Vivo apenas pero aquí estoy Llorando por este amor Que se fue para siempre Cierto Mi mundo se derrumó Que triste me siento hoy Este adiós Como duele Se me fue mi amor Se fue y me partió mi corazón en dos Hoy siento que mi vida ya se terminó Aquí estoy solo y triste con su adiós Mi más grande amor Se fue y me dejó vacío el corazón Estoy a punto de morirme del dolor Dios mío dame fuerzas por favor Se me fue mi amor Se fue y me partió mi corazón Y me partió mi corazón en dos Hoy siento que mi vida ya se terminó Aquí estoy solo y triste con su adiós Mi más grande amor Se fue y me partió mi amor Se fue y me dejó vacío el corazón Estoy a punto de morirme del dolor Dios mío dame fuerzas por favor 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 Escuché sin querer esta noche A mis padres que estaban peleando Si ofendían se decían muchas cosas Entre sí se estaban insultando Yo le pido a mi Dios que me escuche Que mi padre no siga tomando Yo sé que para hablar de estas cosas Pensarán todavía es muy pequeños Solo quiero que sepa mi padre Que sus hijos estamos sufriendo Y mi madre se encuentra angustiada Porque el vino lo está consumiendo Yo sé que mi madre aún lo quiere Porque yo me he podido dar cuenta Varias veces le he visto llorando Y pidiéndole a Dios fortaleza Y le pide que cuide a mi padre Donde quiera que esté lo proteja Y ahí le va compa Chano Guzmán Hasta el cielo le mandamos su salud Yo quisiera llegar hasta el cielo Y pedirle a mi Dios un consejo Que me dé las palabras precisas Para hablarle bonito a mi viejo Que por culpa del vino maldito Mi familia se está destruyendo Es muy triste mirar a mi padre Por las calles borracho perdido De repente lo encuentro tirado Donde quiera se queda dormido Y aunque sea el más borracho del mundo Sigue siendo mi padre querido Yo sé que mi madre aún lo quiere Porque yo me he podido dar cuenta Varias veces le he visto llorando Y pidiéndole a Dios fortaleza Y le pide que cuide a mi padre Donde quiera que esté lo proteja Música Eres algo inalcanzable, ya lo sé pero no entiendo Sigo necio por tenerte, la esperanza no la pierdo Siempre paso delirando, que en mis brazos yo te tengo Cuando me toca mirarte, me imagino tantas cosas Hago fantasías contigo, en mi mente cochambrosa Y así me la paso siempre, eres mi pasión hermosa Eres mi amor platónico, eres la fruta prohibida Yo sé bien que es imposible, tu relación y la mía Pero te adoro en silencio, desde lejos vida mía Chiquita, así estás de trompuda, o quieres beso La verdad como deseo, estar contigo un momento Aunque sea cinco minutos, si no es más con esos tengo Pero que estemos solitos, que nadie nos esté viendo Cuando me toca mirarte, me imagino tantas cosas Hago fantasías contigo, en mi mente cochambrosa Y así me la paso siempre, eres mi pasión hermosa Eres mi amor platónico, eres la fruta prohibida Yo sé bien que es imposible, tu relación y la mía Pero te adoro en silencio, desde lejos vida mía Siento que pasan los años Mis pasos, mis pasos se van cansando Si Dios me presta la vida, voy a seguir caminando Pero cuando Él me recoja, me voy pa'l cielo cantando Mis hijos son en mi vida, mi más preciado tesoro Los llevo siempre en mi mente, y saben que los adoro Son el motor de mi vida, me consolan cuando lloro A Dios que es bueno conmigo, y escucha mis oraciones Nomás quisiera pedirle, que guarden sus corazones Que las maldades del mundo, no maten sus ilusiones Quiero que lleven presente, los consejos de su padre Aunque no esté con ustedes, respeten siempre a su madre Que haberme dado mis hijos, no tengo con qué pagarle Tengo que ser insistente, con Dios en mis oraciones Por el amor de mis hijos, no te pongo condiciones No quiero que mis errores, no quiero que mis errores Perturben sus corazones Ya con esta me despido, a mis hijos recordando Con el transcurso del tiempo, mis pasos se van cansando Se va acabando mi vida, de tanto andar caminando Vamos a brindar por la memoria de ese canijo diablo Que era un vato de ley ¡Salud! Un verdadero chingón ¡Guarda! 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 Era un hombre de veras valiente Se burlaba de la policía A su mando traía mucha gente Su negocio se lo requería Poderoso y también muy alegre Como el diablo se le conocía Donde quiera sonaba su nombre Y tronaba su cuerno de chivo Cada ráfaga llevaba un nombre No fallaba, era muy efectivo No apreciaban mucho sus patrones Ni se diga su gente y amigos El dinero, el poder y la fama Son tres cosas muy afrodisiacas Sin buscar las mujeres te sobran Solteritas, viudas y casadas A gozar de la vida que es corta Ves y el diablo rodeado de damas Para mí la pobreza es historia La hice añisco, se apunta de balas Somos gente del cartel del diablo Les decían a los federales De inmediato les abrían el paso Era más que efectiva la clave Sabían bien que si no hacían caso Sus cabezas volarían al aire En la mafia también hay escuela Fue maestro y ejemplo de varios Le atoraba de frente a cualquiera Fueran leyes o fueran contrarios Los dejaba como coladeras Enojado era el mismito diablo Lo valiente se hereda, no hay duda Lo que somos lo aprenden los hijos Las ofensas más grandes perduran No se olvidan ni por un ratito La venganza fue de gran altura Mis respetos para el muchachito Con un muerto vengo a tu familia No dejó a nadie vivo el diablito Soy michoacano señores Nacido y criado en Zamora Me gusta jalar la banda Para escuchar la tambora Andando alegre les jura Que mi bolsa nunca llora En Michoacán soy nacido Aguacatero de oficio Yo no le saco a la chamba Me gusta jalar macizo Creo que ya estoy grandecita Para mantenerme el vicio Tóquenle músicos que ando Como aguapa chocolate Y que nos sirvan las otras Aquí pa' todos mis cuates Si se me acaba el dinero Les pago con aguacate A mi me gusta el tequila Porque sale del maguey Pero me gusta comprarlo Pa' que le hacemos al güey No me gusta emborracharme Con agüita de culé Con agüita de culé Y ahora le compa Juan Vámonos a Michoacán Hijo el pocho Cuando agarro la botella Yo duro hasta una semana No le hace que me critiquen Ando gastando mi lana Yo puedo hacer con mi vida Lo que se me dé la gana Pa' quitarlo bravo al chile Se necesita tomate Para comerse un bolillo No hay como un buen chocolate Pa' darle sabor al taco Hace falta el aguacate Ya se va el aguacatero Pero regreso más tarde Mientras el árbol de bolas Lo demás me vale madre Yo soy puro michoacano Aunque a muchos no les cuadre No hay como un bocadero Hace falta de calma Y ahora le pido Vamos a ver Gracias, muchas gracias. Bienvenidos y que se diviertan una vez más. Queremos dedicarle esta canción con mucho cariño a todos ustedes, especialmente para alguien que está aquí con nosotros, El Amor Soñado. Necesito que sepas que te adoro y que me gustaría dormir a tu lado, despertar contigo, acariciarte todo lo que está prohibido. Necesito que sepas que te amo, necesito que sepas que me gustas y que me gustaría ser tuyo por siempre, beber de tu fuente, empatarme de todo muchas, muchas veces. Necesito que sepas que te amo, te quiero, te adoro, que tú eres mi vida, mi cielo y me gustas, pero demasiado. Necesito que sepas que muero de ganas de hacerte y que me hagas por siempre, siempre, de día y de noche, el amor soñado. Necesito que sepas que te amo, te quiero, te adoro, que tú eres mi vida, mi cielo y me gustas, pero demasiado. Necesito que sepas que muero de ganas de hacerte y que me hagas por siempre, de día y de noche, el amor soñado. El amor soñado, el amor soñado, el amor soñado. Gracias. Me encantas cuando sonríes, te ves de lo más hermosa, estoy tan enamorado que hasta enojada te veo preciosa. Te quiero, te amo, mi amor, te adoro, me gustas, me encantas de todo a todo. Tu dulces caricias me vuelven loco, soy todo tuyo de cualquier modo. Disfruto cada segundo, que me la paso contigo, quisiera parar el tiempo, cuando a mi lado tú estás conmigo. Te quiero, te amo, mi amor, te adoro, me gustas, me encantas de todo a todo. Tu dulces caricias me vuelven loco, soy todo tuyo de cualquier modo. Que bellos son los momentos, que me la paso a tu lado, todo es tan maravilloso, más cuando beso, te quiero, te amo, mi amor, te adoro, me gustas, me encantas de todo a todo. Tu dulces caricias me vuelven loco, soy todo tuyo de cualquier modo. Estar contigo es la gloria, no más con verte suspiro, te llevo dentro de mi alma, y si tú sufres, te quiero, te amo, mi amor, te adoro, me gustas, me encantas de todo a todo. Tu dulces caricias me vuelven loco, soy todo tuyo de cualquier modo. Y arriba yo, mi papá y la choda. Contaré la historia de una famosa persona, todos la conocen con el apodo de Chona, todos la conocen con el apodo de Chona, su marido dice ya no sé qué hacer con ella. Diario va a los bailes y se compra una botella, diario va a los bailes y se compra una botella. Se arranca la banda con la primera canción, y la chona luego, luego busca bailador, y la chona luego, luego busca bailador. La gente la mira y le empieza a gritar, bramo, bramo, chona, nadie te puede igualar. Bramo, bramo, chona, nadie te puede igualar. Y la chona se mueve, y la gente le grita, no es mejor que la chona, para la quebradita. Y la chona se mueve, al ritmo que le toquen, ella baila de todo, nunca pierde su trote. Y gózame rodillas. Contaré la historia de una famosa persona, todos la conocen con el apodo de Chona, Todos la conocen con el apodo de Chona, su marido dice ya no sé qué hacer con ella. Diario va a los bailes y se compra una botella, diario va a los bailes y se compra una botella. Se arranca la banda con la primera canción, y la chona luego, luego busca bailador, y la chona luego, luego busca bailador. La gente la mira y le empieza a gritar, bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar. Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar. Y la chona se mueve, y la gente le grita, no es mejor que la chona, para la quebradita. Y la chona se mueve, al ritmo que le toquen, ella baila de todo, nunca pierde su trote. Ritmo y sabor, los tucanes de Tijuana. Y la chona se mueve, y la gente le grita, no es mejor que la chona, para la quebradita. Y la chona se mueve, al ritmo que le toquen, ella baila de todo, nunca pierde su trote. Y la chona se mueve, al ritmo que le toquen, ella baila de todo, nunca pierde su trote. Y la chona se mueve, al ritmo que le toquen, ella baila de todo, nunca pierde su trote. Que me castigue Dios Pero contigo Yo te deseo tanto ¿Cuándo vas a estar conmigo? Mi corazón te quiere Y preguntan sus latidos Me dice que por qué No puede estar contigo Voy a tener que hacer Algo indebido Para poder lograr Lo que tanto yo he querido Un secuestro de amor Hoy se me ha ocurrido Desahogaré mis ansias Que tanto he detenido Te amarraré las manos El día del secuestro Y te ataré en la cama De mi departamento No apagaré la luz Para mirar en tu cuerpo Quiero saber Quiero saber quién es tú ¿A quién conmigo tengo Chiquita? Chiquita Solo tendrás derecho a permanecer callada Ah, se me olvidaba Todo lo que diga Todo lo que digas Será usado en tu contra Te amarré en tu contra Te amarraré las manos El día del secuestro Y te ataré en tu contra Y te ataré en la cama De mi departamento No apagaré la luz Para mirar en tu cuerpo Quiero saber quién es tú ¿A quién conmigo tengo? ¿Cómo pagarle a mi madre Por ser tan buena conmigo Ella me guió con su mano Al mejor de los caminos Hoy se refleja en su rostro Lo mucho que ella ha sufrido Mi viejita está cansada Muchas cosas se le olvidan Con ternura y con cariño Nos invita a la comida Nosotros no hacemos nada Para alargarle su vida De más un ciego que un hijo Cuida de tu madrecita Un sordo escucha más Cuando una madre nos grita Hagan uso de razón La madre nos necesita Para ti mi madrecita Con todo mi corazón Aunque no he sido buen hijo Te dedico esta canción Por cualquiera de nosotros Ella su vida daría Nosotros damos para otros Mi madre se nos olvida Ella no pide dinero Ella no pide dinero Ella quiere compañía Nueve meses de rodillas No alcanzaremos perdón No alcanzaremos perdón Nueve meses en su vientre Ella con gusto esperó A que naciera aquel hijo Que creció y la abandonó Cuando mi Dios se la lleve Todos diremos por qué Porque no hicimos por ella Porque no la valoré Será demasiado tarde Mi madrecita se fue Necesito unas heladas Pa' ponerme bien al tiro Y con eso de volada Quedó como gallo giro Me conozco Me conozco ¿Quién nace por ellas, primo? Los billetes me regalan Lo que mi organismo pide Unas veces mandan, mandan Otras veces los chirrines Y así sucesivamente Todo lo que se imagine Voy a hacer un desarreglo Y que me siga el que quiera Ya nacimos baquetones No nos faltan piznaderas Ya no hay lucha Ni hay remedio Solo puras borracheras Primo se estaba tardando Sírvale aquí a mis amigos Tienen la garganta seca También los sientes dormidos Solamente las heladas Faltaban pa' estar al tiro Ahora sí Que vengan polcas Adiós a todos los males Qué bonito es lo bonito Linda vida y que se acabe Pero antes de que eso pase Las heladas que la apague Heladitas que no falten Porque me pongo nervioso La ley seca No la aguanto Es por eso Que la mojo Por ahí tengo Unos aguajes Que me cumplen Mis antojos No la aguanto Con el idioma No la aguanto Brudel Me apodan el sinvergüenza, porque ya ven como es uno Pero es que la muerte llega, y no respeta a ninguno Por eso yo vivo en fiesta, ya muerto de que presumo Doy todo por las mujeres, no puedo vivir sin ellas Soy un gallo en los amores, cada quien trae una estrella Ni modo si así es mi vida, y así sería hasta que muera Me apodan el sinvergüenza, y el apodito me queda Ay cuando se les ofrezca, nos ponemos una pena Yo soy materia dispuesta, avísenme cuando pueda Y no me busques bronca primo, que yo no soy de pelea Yo soy cemental compa El mundo es de los alegres, hay que pensar positivo Cuando la huesuda llegue, le invitaremos un vino Con suerte y se nos empede, y se le olvide a que vino Nadie en la víspera muere, dice un dicho conocido Eso es muy cierto mi plebe, no teman a cualquier ruido Y mientras haya mujeres, no hay que pensar en morirnos Señores soy sinvergüenza, y a mucho orgullo lo digo Porque no robo ni mato, sinvergüenza pero amigo Yo vivo mi vida alegre, escuchando mis corridos Hoy somos los más buscados Pero cuál es el problema Si ya nos acostumbramos A trabajar en la quema Nacimos con sangre brada Y pólvora en nuestras venas Las leyes se dan de topes Por la culpa de nosotros Pero ya no hay vuelta de hoja Así es este gran negocio Por ahí dicen cría cuervos Y te sacarán los ojos Que somos los más buscados Por ahí dicen noticieros Pero andamos en la calle Haciendo lo que sabemos Y le pese a quien le pese Aquí mismo seguiremos Billetes y más billetes Tiramos por todos lados Pero así como gastamos Se regresa triplicado Por eso es que no hay problema Que seamos los más buscados Para controlar países Se gasta mucho dinero Hoy quieren echarnos guante Eso es traición compañeros Si somos del mismo equipo Porque andan con tantos pelos Hoy somos los más buscados Por toda la policía Pero somos más buscados Para surtir mercancía Ya estamos bien preparados Para darle batería Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!